hola mi gente bonita como están les dejo el siguiente mix de cumbias para que no paren de bailar con alza récords no olviden suscribirse al canal y darle like al vídeo ahora les traigo esta cumbia salgan todos a bailar al ritmo de los tambores fantasma les tocará nadie se quede sentado que el ambiente va a empezar esta es mi cumbia caliente que ahora les vengo a cantar se baila en toda la costa en Acapulco también la bailan en Costa Grande y también en Monterrey ya la bailan en Colombia en El Salvador también se escucha por California y en Argentina también y esto va allá para Paul Morales el piloteo nacional Bosa Nova Cumbiameros Ahora les traigo esta cumbia salgan todos a bailar al ritmo de los tambores fantasma les tocará nadie se quede sentado que el ambiente va a empezar esta es mi cumbia caliente que ahora les vengo a cantar se baila en toda la costa en Acapulco también la bailan en Costa Grande y también en Monterrey ya la bailan en Colombia y en El Salvador también se escucha por California y en El Salvador también se escucha por California y en el Kumbia caliente que es muy bien se escucha por California Se escucha por California y en Argentina también Fantasma, música Conocí un chico en un baile, al verlo me cautivó Me dijo bailas conmigo, te lo pido de favor Cuando estábamos bailando, él quería bailar pegado Le dije no, no, no puedo, estás muy equivocado Le gusta bailar pegado, al chico que conocí le gusta bailar pegado Le dije no, no, no puedo, estás muy equivocado Le gusta bailar pegado, al chico que conocí le gusta bailar pegado Le gusta bailar pegado, le gusta bailar pegado Le dije no, no, no puedo, estás muy equivocado Conocí un chico en un baile, al verlo me cautivó Me dijo bailar pegado, me dijo bailar pegado, al chico que conocí le gusta bailar pegado Le gusta bailar pegado, le gusta bailar pegado Le dije no, no, no puedo, estás muy equivocado Le gusta bailar pegado, le gusta bailar pegado Al chico que conocí le gusta bailar pegado Le gusta bailar pegado, le gusta bailar pegado Le dije no, no, no puedo, estás muy equivocado Te gusta bailar pegado, te gusta bailar pegado Al chico que conocí le gusta bailar pegado Le dije no, no, no puedo, estás muy equivocado Le gusta bailar pegado, le gusta bailar pegado Al chico que conocí le gusta bailar pegado Le dije no, no, no puedo, estás muy equivocado Le dije no, no puedo, estás muy equivocado Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Perdona si te digo adiós, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, yo le dije que no Yo le dije que no, soy honesta con él y contigo Hey no quiero ya no, soy honesta con él y contigo Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferes, ya no te aferes, oh imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no. Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada, y a pesar de que lloré como nunca, ya no te guía de mi enamorado. Luego te fuiste, y que regresabas, no me dijiste, y sin más nada, porque no sé, pero fue así, así fue. Te brindé la mejor de las suertes, yo me propuse no hablarte y no verte, y hoy te has vuelto, ya de eso no hay nada, ya no debo, no puedo quererte. Ya no te amo, me he enamorado de un ser indivíduo, de un buen amor, que me enseñó a olvidar y a perdonar. Soy honesta con él y contigo, ay lo quiero, ya a ti te he olvidado, pero si tú quieres seré tus amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te apete, ya no te apete, ya no te apete, aún imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video